¿Cómo la vendo Macara? Ni siquiera cómo la vendo en el valor justo, porque realmente no me están pagando lo que es, y si no me pagan lo que es, no la voy a vender, ¿entiendes? ¿Cómo la vendo? Macara. A veces me dicen, Calderón, yo quiero vender mi casa Macara. Calderón, necesito sacarle más dinero de mi casa, pero no sé cómo. Y normalmente no entendemos la psicología del comprador, de esa persona que va a comprar. Hay un estudio que dice que los humanos, el 95% de las personas invierten según lo que ven, y el 5% invierten según lo que financieramente le conviene. Entonces, si estamos conscientes de eso, si estamos conscientes de que el comprador va a pagar más por lo que ve, pues entonces tenemos que nosotros escrutar a profundidad. ¿Cómo yo hago que esa casa sea más deseable? ¿Cómo yo hago que esa casa, que se ve como lodo, pues se pueda ver como un pequeño diamante? De manera que yo, entregando valor, el otro está dispuesto a pagar. Y si entrego más valor, pues está dispuesto a pagar más. Y pasa mucho igual que en los vehículos. Tenemos un vehículo que está chocado, que tiene la goma vacía, un vehículo que está sucio, que tiene un interior feo, y otro que está limpio y parece como nuevo. Nosotros entendiendo esto, lo que vamos a gastarle un poquito, un poquito, en convertir esa casa en un diamante, en gastar un 10, 20% en maquillarla, en realmente hacerle una reestructuración a la fachada, en realmente poder modificar esos pisos, poder maquillar el tema de la cocina o el tema de los baños, y convertir a esa muchacha fea en una muchacha preciosa. Es la misma casa, lo único que le estamos entregando valor. Normalmente, si lo que yo vendo se ve bien, se ve atractivo, se ve muy deseable, las personas van a estar dispuestas a pagar más y le saco el dinero. Pero si lo que yo vendo no se ve bien, se ve como que feo, no se ve muy deseable, lógicamente no me puedo sorprender si no me están entregando valor. El problema es que nosotros no sabemos cuánto vamos a gastar como que para que se vea bien. No sabemos cuánto realmente, qué tiempo nos va a llevar o qué tenemos que hacer para que esa casa tenga valor. Y ahí es que nosotros debemos comenzar a analizar una propuesta. En un vehículo es muy fácil, porque en un vehículo lo pintamos, le ponemos los aros nuevos, le ponemos un interior nuevo, lo cambiamos y el vehículo se vende bien. Pero en una casa, si la casa es muy tradicional y convertimos esa casa tradicional en una casa moderna, concepto abierto, con estructuras nuevas, pues lógicamente la gente va a estar dispuesta a pagar el doble. Entonces lo que hacemos de esto es un negocio, tomamos la casa, le inyectamos un 20 o un 30% y al final la vendemos un 200%. Y de esa forma yo sí puedo vender mi casa más cara, porque al final el que vende no somos nosotros, es el letrero, es la foto. Entonces si yo publico mi casa con una foto muy atractiva, ¿ok? Con realmente convirtiendo esa casa, en vez de una casa convirtiéndola en un diamante, pues lógicamente van a pasar dos cosas. La voy a vender más cara y la voy a vender muchísimo más rápido, ¿ok? Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en decisión y construcción. Me pueden escribir sus comentarios aquí y ahora, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Una nota muy importante. Miren, quizás muchos de ustedes no están en la posición de vender su casa, ¿ok? Quizás conocen a alguien, a un papá, ¿ok? A su mamá, a un tío, a un vecino, a un amigo de su confianza, que está pasando por esta situación y no encuentra el camino y necesitan sacarle más dinero a la venta. Yo les sugiero que si ustedes lo ven bien, que le compartan este video. Quizás lo puede ayudar a discernir y pueda encontrar una solución conveniente para su situación. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.